Buenas noches, hola, gracias por estar en sintonía entre Jerez, un programa de familia hecho para toda la familia del mundo, desde Moca, provincia de España, República Dominicana. Y dándole inicio a nuestro contenido del día de hoy, es bueno que hagamos una parte para hacer una reflexión, un comentario, para que ustedes que están en sus casas pues también reflexionen con nosotros, y es en torno a la prudencia. Estos días de azueto que se acercan, ya iniciamos ayer domingo con Domingo de Ramos, esta Semana Mayor 2018, que augura mucho movimiento como otras anteriores. Siempre sabemos que las autoridades hacen los llamados correspondientes a toda la ciudadanía, a la población en general, para que al momento de salir de la ciudad, porque es muy difícil que las personas no salgan a otros puntos del país, pues que lo hagan de manera moderada, y de que si van a tomar alcohol lo hagan moderadamente. Que tengan muy pendiente los niños, los menores de edad, sobre todo aquellos adultos, los padres, que estén muy pendientes de lo que hacen sus hijos, dónde van. Y hay otra cosa importante, y es que debemos ser pacientes. Ahora venía de camino al canal, semáforo en rojo, las personas violan los semáforos, se transitan como si no existiera ningún tipo de leyes, andan como perros por su casa, y por eso es que ocurren los hechos lamentables como el caso del día de hoy, un joven pierde la vida en un accidente de tránsito en la Ramón Cáceres, específicamente frente a la universidad, ahí donde está también la farmacia. Cinco personas murieron en la carretera de las Lagunas. Es importante llevar el casco protector, es importante lo que Rosy plantea de la prudencia, la calma, la paciencia. No es fácil, señores, perder vidas tan jóvenes en el municipio de Moca, en la provincia de Espaillat. A lo mejor si hubiesen llevado el casco protector, estuviéramos contando otra historia hoy. Pero a lo mejor si hubiesen andado o transitado en una velocidad como debe ser, a lo mejor salvan sus vidas. Porque veíamos en un video que está circulando a través de las redes, específicamente en Facebook lo vimos, donde los jóvenes que iban manejando este motor, los motores iban a alta velocidad y en vía contraria. El alcohol estaba de por medio también. Entonces, tenemos que hacer un llamado, tenemos que hacer un alto. Este joven también, en la Ramón Cáceres, en el día de hoy estuvimos cerca, no quisimos ver el cuerpo porque quedó en condiciones muy, muy fuertes para verlas, aquellos que quizás emocionalmente puedan ser afectados como somos nosotros, un poco débiles. De verdad que fue muy, muy difícil ver a este joven que pierde la vida en un accidente. Vamos a ampliar más sobre la información en breve, así que quédense en sintonía con nosotros. Y quisimos hacer este aparte al inicio del programa, hablando sobre la prudencia, sobre cogerlo con calma, ser paciente, ser moderado. Estos son, yo creo, los términos que debemos utilizar para estos días donde las personas deciden trasladarse a otros puntos del país. Y no es que seamos repetitivos cada año, lo mismo, pero es que nos damos cuenta de que seguimos contando noticias lamentables, seguimos contando muertes en estos días donde las personas, tanto en Navidad, azueto de Semana Santa, luego fin de semana del trabajador, la gente, hay algunas personas que se alocan, que el mundo no se acaba, el mundo no acaba ahí, todo lo poco que ganan lo gastan el fin de semana, que no trabajan de jueves a domingo y terminan emborrachándose y a veces perdiendo la vida, porque no sé qué es lo que pasa en estos días. Y también nos olvidamos nosotros del verdadero significado de la Semana Santa, donde tenemos nosotros más que buscarnos internamente y buscar la espiritualidad, para estar o sentirnos estables, que entiendo yo que es lo que debe primar actualmente con los seres humanos.